Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver la nueva carta que acaba de salir en Clash Royale La cual es el Barril del Bárbaro En este vídeo veremos que hace la carta en si con sus estadísticas, que la tenemos por aquí, cuando va a salir y como podría ser esta carta en partida Y bueno chicos, antes de seguir con el vídeo, lo único que os quería decir es que vamos a seguir con los sorteos de gemas para Clash Royale Si seguís apoyando, claro está, este tipo de sorteos Así que nada, lo único que tendríais que hacer para participar sería darle like a este vídeo, suscribirse al canal si todavía no lo estáis Y por último, dejar un comentario positivo en este vídeo Ya está, con eso estaríais participando Seguimos con el vídeo Bueno chicos, lo primero, esta nueva carta revelada que sería el Barril de Bárbaro Que obviamente está aquí en las estadísticas a nivel 1 porque es que ni siquiera ha salido ¿Cuándo va a salir esta carta? Pues saldría en 21 días ¿De qué calidad sería? Pues sería de calidad épica y costaría 3 delixir Por aquí por la descripción pone que rueda y golpea y daña todo lo que se pone a su paso antes de romperse y liberar a un Bárbaro Es decir, para que me entendáis Este Barril de Bárbaro no sería como un Barril de Duendes que lo puedes tirar hacia cualquier zona del mapa y directamente el Barril de Duendes va volando No, este Barril de Bárbaro pues básicamente funcionaría como un tronco Funcionaría de la misma manera, tú lo tiras de forma vertical y dentro de este Barril pues llevaría un Bárbaro Entonces rebota en la arena hasta llegar al sitio que tú lo hayas tirado Y después lógicamente se rompería el Barril y saldría el Bárbaro a atacar El funcionamiento sería, tú tiras el Barril, hay un momento que está en el aire, no está por el suelo Entonces cae y hace el efecto como si fuera del tronco Simplemente barre las tropas que estuvieran ahí Y después lógicamente se rompe el Barril y sale, como ya digo, el Bárbaro Lo que veis en las estadísticas que pone daño diaria y 180 puntos se refiere a cuando el Barril de Bárbaros cae desde el cielo y rebota A partir de ahí hace el efecto del tronco y quita 180 lógicamente en área Y daño torres pues sería 63 objetivos terrestres lógicamente Y aquí tendríais una imagen que estaría apareciendo Esta podría ser la carta que aparecería en partida No está confirmado porque Supercell no confirma nada de estas cosas Pero bueno, haceros a la idea de que puede ser de una forma parecida o algo por el estilo Porque es que como veis la forma que tiene en el juego la carta en sí Y luego la carta de Clash Royale pues es que se parece bastante Así que si es un fanar pues está muy currado como ya digo Y si no pues eso, es simplemente para que os hagáis una idea Que esto no está confirmado Y entonces chicos, cuando hemos tirado el Barril ha rebotado justo en la zona roja que veis Y ahí justamente sería el daño de área que haría Que sería 180 de daño Y entonces después lógicamente se rompería en la parte derecha del puente Y empezaría a atacar al mago eléctrico Pues chicos, vamos a jugar una partidita ahora Porque no quiero que el vídeo se quede muy corto Aunque sí que es verdad que lo vamos a hacer un poquito más corto que los vídeos habituales Entonces chicos, vamos a darle una partida Y mientras repasamos todo lo que hemos dicho O sea, sinceramente os digo que no sé cómo va a salir esta partida Porque llevo un montón de tiempo sin jugar a Clash Royale Así que venga chicos, nos ha tocado contra el compañero Jet Y vamos a empezar defendiendo con unos espirros por aquí Perfecto Y eso, básicamente ese montapuerco estaría parado Entonces chicos, después de mes y medio prácticamente Tenemos una nueva carta en el juego que no es legendaria Eso la verdad es que le quita bastante a Clash Royale Pero bueno, es épica que sería una calidad menor Esta carta, aunque se llame barril No funcionaría como cualquier barril que tenemos en Clash Royale Básicamente solo tenemos uno Entonces sería básicamente como un tronco Haría el efecto de un tronco Aunque sí que es verdad que al tirarlo estaría en el aire Luego rebotaría y después saldría el bárbaro Vale, tenemos por aquí estos tres espirros Que yo creo que vamos a tirar también unos espirros nivel 10 Que son de los mismos O sea, básicamente tenemos el mismo nivel de espirros Y tiene princesa Entonces, no tenemos la verdad que mucho contra la princesa Vamos a tirar un príncipe por aquí Y de momento que esa princesa se distraiga un poquito con el príncipe Vamos a ver si nos defiende con algo Que tenemos una descarga preparada por aquí Vale, vamos a tirar descarga ya, perfecto Y bueno, nos han faltado esos dos esqueletillos Para poder llegar a la torre Que seguramente pues podríamos haber hecho algo de daño Vamos a tirar un baby dragon por aquí Un príncipe oscuro por aquí Intentamos evitar que nos tire esa torre Pero como veis nos la ha tirado Pero decanté, o sea Es que como digo chicos Llevo bastante tiempo sin jugar No sé ni siquiera si ha habido un cambio de balance Y estoy con las cartas del cambio de balance anterior Pero bueno chicos, espero haberos entretenido aunque sea Así que nada, terminaríamos la partida Y con ello pues también terminaríamos el vídeo Fin de la partida Lógicamente no nos darían ningún cofre Porque no hemos ganado la partida Y bueno, menos mal que no bajamos de arena A la arena 9 Y nos mantenemos en la arena de montabuerco Así que chicos Básicamente este era el vídeo que os quería traer Sobre la nueva carta del barril de bárbaro Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más vídeos de Clash Royale Reventar este vídeo a muerte Hacérmelo saber Y chicos, me despido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!